Chato, chata, chates, hello, bienvenidos al anticanal, donde en esta ocasión y a través de este video narrado, voy a dar mi opinión, crítica y comentario sobre lo que acontece en los medios digitales. Y hay un tema que está candente, que está buenísimo, pero que para poderlo desarrollar, les tengo que hablar de dos personajes. Voy a comenzar con Dixie, de diamantes y tacones. Ella es de origen dominicano, creadora de contenido, le ha ido muy bien, tiene mucho éxito, vive en Estados Unidos, donde también su vida es buena. Y ustedes la deben recordar, porque en un tiempo fue la mejor gran amiga de Bellissima. También de origen dominicano, radicada en Alemania, en ese tiempo del que les voy a hablar a continuación. Bueno, ellas eran las mejores amigas, casi hermanas, de Estados Unidos. Viaja a Dixie a Alemania para conocer a Bellissima. Bellissima la atiende, de acuerdo a sus posibilidades, a sus medios. Inclusive hacen una reunión para los seguidores, para la gente que las quería conocer. Dixie se regresa a Estados Unidos, todo bien, aparentemente. Hasta que un día Dixie empieza a hablar y hablar, todo mal, todo mal de Bellissima, todo mal, todo mal. A contar su mala experiencia en Alemania, todo mal, todo mal. Bellissima se ve obligada a hacer un video único, donde habló de todo lo que había sido esa experiencia y jamás volvió a tocar el tema. Dixie todavía siguió un tiempo más, ¿verdad? Duro dale, duro dale. Inclusive a mí me tocó ver en un directo que ella estaba haciendo, que por ahí andaba su hija adolescente. Y ella también la invita a hacer un comentario un tanto desagradable sobre Bellissima. La última vez que yo supe de Dixie fue cuando ella, días previos a que Bellissima falleciera en República Dominicana, salió a pedir oraciones, ayuda y apoyo. Y lo último, pues sale a decir que Bellissima ha trascendido entre un llanto y entre el dolor. Esa es Dixie de Diamantes y Tacones y es parte de la historia que voy a contar. La otra parte es Micauli, también de origen dominicano. Ella sí radicada en República Dominicana, de un origen muy, muy humilde. Los que la han seguido saben que vivía en una casita que uno no sabía si llovía más afuera o adentro de la casa cuando había tormenta. Su esposo tiene una mototaxi y ella no ha podido ser mamá, pero la vida maravillosa le dio la oportunidad de criar a Stacy, que es hija del esposo, y a Caroline, que es hija de un hermano. Esta mujer ha sido madre, soporte, guía, y quien ha criado a estas dos chicas. Hoy ya unas mujeres muy jovencitas, pero ya unas mujeres. Bueno. Micauli, para mejorar la economía de su familia, empieza a hacer videos de maquillaje. Había ocasiones en que se quedaban hasta sin lo básico para vivir, para que ella pudiera comprar sus maquillajes y poder seguir haciendo sus videos. Aquí en la plataforma. Conoce a Dixie, de quien les hablé al principio, y Dixie le empieza a dar apoyo, promoverla, recomendarla, algo que le vino muy bien a Micauli, porque empieza a mejorar todo, y pues un día hasta tiene la oportunidad de cambiarse a una casa en mejores condiciones. Es ahí donde, hablando con muchas personas, me dicen que notan que a Dixie, pues no le gusta mucho, ¿no? Porque Micauli empieza a mejorar, y ella empieza a tener otra actitud. Hay personas de grupos que me han comentado en estos días, que Dixie se dedicó después de ver el progreso de Micauli, a hablar muy mal de ella en los grupos, a expresarse feo de ella. Inclusive, que lanzó la versión de que Micauli le había pedido un dinero prestado, y no se lo quería pagar. Ok. Todo esto, gente, llega a oídos de Micauli. Micauli, ¿qué le ha costado tanto sacar adelante su canal y a su familia? ¿Ustedes creen que se iba a querer meter en una polémica? Ella ha ignorado todo, no ha hecho caso, ha pasado de todo esto, e inclusive hace meses, no sé, cinco, seis, siete meses, que Dixie va a República Dominicana, e intenta por todos los medios tener contacto con Micauli, Micauli no lo permite. Le llamó a cuanta gente pudo cercana a Micauli, para poder contactar con ella, y Micauli simplemente no quiso. ¿Por qué? Para no entrar en la polémica, para no entrar en los problemas, para no ver afectado también su canal, que es un patrimonio chiquito, pero es un patrimonio. ¿Por qué meterse en un escándalo, gente? Y al nivel que lo quería hacer Dixie, no. Dixie se regresa, muy molesta de Dominicana, porque jamás contacta con Micauli, para Micauli fue lo mejor, se alejó poco a poco sin problemas, pero ella, pues, ahí trae la espinita atravesada, Dixie, y ahí trae eso, ¿no? Ella ha seguido diciendo, ¿eh? Eso de que le debe dinero, o sea, ese es un tema que ella no ha soltado. Bueno, hace un par de días le empiezan a llegar mensajes a Dixie de gente que compara a sus hijas con las hijas de crianza de Micauli. Y, pues, esta mujer Dixie explota, que cómo comparan a mis hijas, mis hijas ni salieron embarazadas, ni son esto, ni son lo otro, mis hijas si van a la universidad, mis hijas tienen carro, mis hijas tienen casa, y todo, ¿no? O sea, ¿cómo se atreven a comparar a las hijas de Micauli, que están ya en Dominicana, saliendo adelante como pueden, con mis hijas, ¿no? Las hijas de Micauli, Stacy y Caroline, pues, le salieron a contestar. A contestarle, porque Micauli no lo iba a hacer. Micauli está en otro tema, está tratando de salir adelante, y le contestaron muy fuerte a Dixie. Y no se puede considerar falta de respeto, porque en este medio todos tenemos derecho a la réplica. Y yo creo que, Dixie, estarse peleando con unas muchachitas, yo no sé cómo tú creas que te dejan, pero te deja muy mal. Ese es mi punto de vista, mi opinión, y no está en discusión. ¿Tú te das cuenta de las desventajas como para que te hagas la ofendida? ¿Tú te das cuenta de dónde están tus hijas? ¿Las oportunidades que tienen tus hijas? ¿Que pueden ir a la universidad? ¿Que tienen todo? Como tú dices, tus hijas son finas, educadas, unas señoritas. Sobre todo dices, mis hijas no salieron embarazadas, como las otras, como si salir embarazada fuera un pecado. Como si salir embarazada te hiciera menos o te denigrara como persona. ¿Qué cerebro tan pequeño, Dixie? ¿Qué cerebro tan pequeño? ¿Tú no te has puesto a pensar que quizás la gente hace esa comparación por otras cosas? No por el dinero, no porque tú vives en un país donde me faltan cosas, y en un país donde yo tengo muchas cosas. Eso no es así, reina. La gente quizás está tomando como referencia a las hijas de Micauli, por algo más. Tú no puedes saber si es porque se ven más humildes, porque le caen bien a la gente, Micauli le caen bien a todo mundo. Que la gente es cruel y hace comentarios que te pueden sacar de tus casillas, es verdad. Pero tú tienes muchos años en la plataforma, has pasado por tantas cosas, como para que te comparen a tus hijas con otras niñas, tú lo tomes para agredir, para denigrar. Tanto Stacy como Caroline te contestaron fuerte y directo. Fuerte y directo. ¿Qué te dijo Stacy? A ver, a ver, a ver. Yo estoy embarazada. Ok. ¿Qué querías? Que después de estar haciendo lo que estaba haciendo, no saliera embarazada y si no tomé mis precauciones. Pero ella está feliz con su embarazo, a pesar de que no lo planeó. Y tiene a su pareja. Y sí, dejó la escuela. Ok, dejó la escuela. Qué bueno que tus hijas no, corazón, y que tengan mejores oportunidades. ¿Y qué pasa con Caroline? ¿Qué te contestó? No, 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 no. Yo no salí embarazada. Yo busqué ese embarazo. Yo tengo a mi pareja. Decidimos tenerlo. Lo buscamos. ¿Y qué te dice? Es verdad, yo no estoy ahora en la universidad. Pero tampoco es que entré. Fui tres días a clase. Tuve un problema con un maestro y me salí de ahí, porque no me gustó lo que viví. Pero, una vez que nazca mi bebé, yo voy a retomar mis estudios. ¿Y eso es para ti muy denigrante? ¿Te han salido a contestar unas niñas que te conocen de tiempo atrás? ¿Que veían cómo era tu amistad con su madre? ¿Te han salido a decir cosas muy fuertes? Sí. Yo no sé por qué las dirán, porque hay temas que yo no me atrevo a mencionar acá. Pero sí me parece, Dixie, que de tu lado tuvo que haber un poco más de cordura. Y no salir a defenderte con esa crueldad. De que ustedes no tienen y yo sí tengo. De que mis hijas no están embarazadas y que ustedes sí. Y que mis hijas van a la universidad. ¿Eso? Dixie, pelearte. Porque alguien vino y comparó a tus hijas con esas niñas. Yo creo que fue muy exagerado de tu parte. A mí también me hace pensar, como a estas dos chicas, que lo haces por vistas, por tener polémica, por tener problema, por llamar la atención. Porque lo tuyo, lo tuyo, es el bonchiche, tener problemas y estar en el escándalo. ¿Para qué? Para lucirte, como siempre has hecho. Salir a atacar, ser grosera, en algún punto, inclusive en algún punto, ser agresiva. Verte en una mujer violenta, fuera de tus cabales, que no lo estoy asegurando, en supuesta y alegadamente. Pero, es lo que hay, reina. Yo te hago esta crítica y mi opinión no está en discusión. Lo voy a seguir repitiendo. Es lo que yo pienso. Y yo creo que de aquí se van a desarrollar muchísimas cosas más. Porque es lo que se ve venir. Tristemente, una mujer adulta, madura, con experiencia, que ha tenido un montón de situaciones difíciles acá en la plataforma con otras personas, un montón de problemas, que es conocida así como problemática, como que va hablando por las espaldas, porque a mí me lo vinieron a decir de los grupos. Yo, reina, yo esperaba más de ti. Un poquito más de conciencia. YouTube está cambiando, está mutando. Y dentro de poco y este tipo de cosas yo espero que pasen. Y a Caroline y a Stacy, mamitas, pues van a ser mamás, están muy chaditas, el mundo no se acaba porque tengas un embarazo a una edad, pues no son tan bebés, pero a una edad en la que pudieran estar haciendo otras cosas, no pasa nada, mi amor. Tienen a sus bebés y después les va a costar más trabajo. Les va a costar el triple, el doble y lo que sea, porque con un hijito va a ser más difícil. Pero van a salir adelante y ¿saben por qué? Porque ahí está mamá Micaoli. Porque ella sabe cómo dar amor y criar y educar y porque las formó a ustedes. Y porque el que salgan ustedes a defender a su mamá no significa que sean vulgares ni que sean groseras ni seas personas. Están haciendo lo que cualquier hijo haría. Yo también si atacan a mi madre también me subo a defenderla. Yo también lo hago. Están en todo su derecho. Dixie, recibiste lo que te buscaste y quién sabe que siga. Pues aquí les dejo esto. Les recomiendo los canales de Micaoli, de las niñas, también de Dixie, que ya pondré los enlaces y bueno, ahora me retiro, ahora me voy. Les comparto un short precisamente de Stacy para que vean parte de lo que le contestó a Dixie y bueno, ¿qué les puedo decir? Les dejo un beso que espero que se escuche fuerte y mi opinión no está en discusión.